Hola, ¿qué tal? El vértigo es la sensación de que uno gira o de que el mundo gira alrededor. El vértigo posicional paroxístico benigno es un problema de equilibrio que provoca breves episodios de vértigo intermitentes. Para muchas personas este vértigo desaparece por sí solo en unas semanas, pero el tratamiento puede ayudar. También hay que decir que puede volver a aparecer y se trata de un problema de salud grave. ¿Qué es el vértigo interno? Está causado por un problema en el oído interno. Unas pequeñas piedras de calcio situadas en el interior de los canales del oído interno ayudan a mantener el equilibrio. Normalmente cuando uno se mueve de una manera determinada, como cuando se pone de pie o gira la cabeza, estas piedras se desplazan. A veces estas piedras se desplazan a una zona del oído interno denominada canal semicircular. Cuando se mueve la cabeza de cierta manera, las piedras del canal semicircular se mueven. Los sensores del canal semicircular son activados por los cálculos, lo que provoca una sensación de giro. Los científicos creen que es más probable que desarrolle un o vértigo posicional paroxístico benigno si se tienen una de estas condiciones. Se es un adulto mayor, se tiene una lesión en la cabeza, se tiene una inflamación del oído interno o del nervio que conecta el oído interno con el cerebro, una condición llamada neuritis vestibular que ya hemos tratado en este canal. Se tiene una operación de oído. También el hecho de haber padecido un episodio anteriormente de este tipo de vértigo incrementa las posibilidades de volverlo a tener. El principal síntoma de este tipo de vértigo es la sensación de que uno o su entorno giran, se remolinan o se inclinan. Esta sensación se denomina vértigo. Los ataques de vértigo se producen cuando se mueve la cabeza de una manera determinada, como inclinándola hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, o al cambiar de postura en la cama. Suele durar uno o dos minutos. Volver a mover la cabeza en la misma posición puede desencadenar otro episodio de vértigo. Es importante entender la diferencia entre vértigo y marido. La gente suele utilizar estos dos términos como si significaran lo mismo, pero son síntomas diferentes y pueden señalar problemas distintos. El vértigo es la sensación de que uno gira o de que el mundo gira a su alrededor. Ocurre cuando los sistemas sensoriales de equilibrio del cuerpo no se ponen de acuerdo sobre el tipo de movimiento que perciben. Puede dificultar caminar o estar de pie. Incluso puede perderse el equilibrio y sufrir una caída. Si el vértigo es lo suficientemente grave, también pueden aparecer náuseas y vómitos. Este vértigo suele desaparecer sin tratamiento. A veces deja de producirse durante un periodo de meses o años y luego vuelve a aparecer de repente. Hay que llamar inmediatamente al 112 o a otros servicios de emergencia si al vértigo, sensación de giro, se añade que se ha sufrido un desmayo, es decir, se ha perdido el conocimiento. Se tiene dolor en el pecho. Se tiene dolor de cabeza, especialmente si también se tiene rigidez de cuello y fiebre. Se tiene una pérdida de audición repentina. Se tiene entumecimiento u hormigueo en cualquier parte del cuerpo y no desaparece. Se tienen vómitos que no cesan. Se ha tenido un traumatismo craneal reciente. O se tienen síntomas de un derrame cerebral como adormecimiento repentino, hormigueo, debilidad o pérdida de movimiento en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo. Se tienen cambios repentinos en la visión. Se tienen problemas repentinos para hablar. Confusión repentina o problemas para entender frases sencillas. Problemas repentinos para caminar o mantener el equilibrio. Dolor de cabeza intenso y repentino, diferente a los anteriores. Se debe llamar al médico o buscar atención inmediata si se tiene un ataque de vértigo que es diferente de los que se ha tenido antes o de lo que el médico dijo que cabía esperar. Se necesitan medicamentos para controlar las náuseas y los vómitos causados por el vértigo grave. Se debe llamar al médico para programar una cita si es la primera vez que se tiene un ataque de vértigo. Se siente un sonido grave de rugido, zumbido o silbido en el oído, especialmente si no se ha tenido antes. Esto se llama tinnitus. Se tienen episodios frecuentes o graves de vértigo que interfieren con las actividades normales. La espera vigilante es un enfoque de esperar y ver. Puede estar bien probarla si los síntomas sugieren este tipo de vértigo. Con el tiempo puede desaparecer por sí solo, pero el tratamiento con un sencillo procedimiento en la consulta del médico, la maniobra de Epley o de Semont, suele detener el vértigo de inmediato. Pero si este interfiere en las actividades diarias normales o provoca náuseas y vómitos, es posible que se necesite tratamiento. Este vértigo se diagnostica con un examen físico. El médico preguntará sobre los síntomas y el estado de salud anterior. La prueba de Dix-Halpique o Dix-Halpike puede ser de gran ayuda para dar con el diagnóstico correcto. Para esta prueba uno se siente en una camilla o mesa de exploración. El médico puede pedir mirar hacia su nariz durante todo el tiempo que dure la prueba. Primero le gira uno la cabeza hacia un lado y luego la baja la camilla o mesa. Entonces observarán los ojos para ver si hay nistagmo, un movimiento rápido y rítmico de los ojos. Si uno se marea y el médico detecta nistagmo, entonces sabe que el oído que apunta al suelo es el afectado. Si no aprecia nistagmo, repite la maniobra hacia el otro lado. Por su parte, el momento de la aparición del mareo ayuda al médico a localizar la causa del mareo o vértigo, a saber si está en el cerebro, en el oído interno o en el nervio que los conecta. Este vértigo puede desaparecer por sí solo en unas semanas. Si el tratamiento es necesario, suele consistir en que el médico mueva la cabeza en distintas direcciones, como por ejemplo con las maniobras de Epley y Seamont. Estos movimientos sacarán las partículas de los canales semicirculares del oído interno. Con el tiempo, el cerebro puede reaccionar cada vez menos a las señales confusas provocadas por las partículas del oído interno. Esto se llama compensación. Se produce más rápidamente si se siguen realizando movimientos normales de la cabeza, aunque esos movimientos provoquen la sensación de vértigo. También se puede realizar un ejercicio como el de Brad Daroff, que ya explicamos en este canal, que es interesante porque puede acelerar el proceso de compensación. Si los síntomas son graves, pueden probarse unos medicamentos llamados supresores vestibulares. Estos medicamentos incluyen antihistamínicos como la meclicina, sedantes como el clonazepam y la escopolamina. También pueden utilizarse medicamentos antiemétricos como la prometacina y que pueden utilizarse con náuseas y vómitos importantes. En definitiva, los medicamentos no curan el vértigo, pero controlan los síntomas más graves. En raras ocasiones puede recurrirse a la cirugía para tratar esta clase de vértigo. Para reducir la sensación de giro que produce este tipo de vértigo, se pueden adoptar las siguientes medidas. Utilizar dos o más almohadas por la noche. Evitar dormir de lado con el oído que causa el problema hacia abajo. Levantarse lentamente por la mañana y sentarse en el borde de la cama un momento antes de ponerse de pie. Evitar inclinarse para recoger cosas o inclinar la cabeza hacia atrás para mirar hacia arriba. Tener cuidado al reclinarse, como cuando se está en la silla del dentista o cuando le lavan a uno el pelo en la peluquería. Tener cuidado al practicar deportes que requieren girar la cabeza, inclinarse o tumbarse sobre la espalda. Intentar hacer los ejercicios pensados para tratar el vértigo. Tomar precauciones para mantenerse seguro, como añadir barras de sujeción cerca de la bañera y al inodoro y mantener libres de obstáculos los lugares de paso. Mantenerse lo más activo posible suele ayudar al cerebro a adaptarse más rápidamente, pero eso puede ser difícil de hacer cuando el movimiento es lo que provoca el vértigo. El reposo en cama puede ayudar, pero suele aumentar el tiempo que tarda el cerebro en adaptarse. Conviene evitar conducir o montar en bicicleta. Por supuesto, se deben evitar las alturas así como las herramientas o máquina que puedan ser peligrosas ante un mareo repentino o una pérdida de equilibrio. Y hasta aquí por hoy. Espero que no haya sido una cantidad mareante de información, sino que por el contrario resulte útil. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.